estás escuchando crazy in pop un podcast de ángela enche hola a todos y bienvenidos a crazy in pop como ya sabéis este podcast está patrocinado por podimo que es la plataforma de podcast y audiolibros en la que podéis encontrar un montón de contenido y también a mi otro bebé aquí pit cutre que estoy muy contenta y que ya llevamos siete temporadas que esperemos que sean más y tenéis una prueba gratuita en la cajita de info me veis más mayor porque es que ahora mismo ya tengo 29 años acabo de cumplir 29 años crisis existencial ya tengo los 20 y todos los siguientes son los 30 y como me veis si me veis si me estáis viendo en vídeo estoy dejada o sea estoy como medio en pijama con un moño que yo he dicho estoy mona pero viéndome en cámara no sé si estoy tan mona pero bueno yo creo que lo interesante es lo que digo no mi aspecto porque si lo interesante fuese mi aspecto pues estaría en bancarrota la verdad dos cositas antes de empezar con el tema de hoy camila y sean han vuelto a romper porque porque sean está ahí que no encuentra a la española de sus sueños que soy yo y entonces las cosas no funcionan segundas oportunidades nunca fueron buenas y taylor y el cantante este de 1975 se supone que se les ha visto por ahí tal han dicho que han roto y luego han salido informaciones que ella ha dicho roto de que si no estábamos sabes éramos un roto para un descosido yo ahora mismo estoy pasando una ruptura y quien no salió con un feo después de una ruptura pues chica todas el tema del podcast de hoy va a ser sobre una serie que bueno ya lo habréis visto en el título pero sobre una serie que a mí me marcó porque el 19 de septiembre de 2007 empezó una serie llamada gossip girl basada en unos libros que posteriormente yo me leí alguno no todos y que me hizo creer que yo era la blair waldorf de mi barrio por ir a un cole pijo en ascau yo tenía 13 años y con esa edad yo era loca de bastantes series pero tres que me marcaron así mucho gossip girl el internado y pequeñas mentirosas que por cierto el otro día me vi como un resumen del final y esto para refrescar memoria y dije madre lo que lo que se han fumado menuda fumada o sea no tiene ni pies ni cabeza en la noche que alison desaparece parece que dura 84 horas de todo lo que pasa y alucinas pero es verdad que tanto con el internado como con gossip girl como con pequeñas mentirosas yo era friki nivel meterme en foros de internet para ver qué comentaba la gente quién es a quién es gossip girl qué va a pasar en el internado yo empecé ahí mi nivel de friki friki pero hoy vamos a hablar de gossip girl que es una serie que reflejaba un poco el mundo de excesos lujos glamour y te cuenta la vida de unos estudiantes súper ricos súper pijoles de la alta sociedad de nueva york que asisten a un mismo instituto que está en el upper east side se parecía esta serie a mi vida de alguna forma no mi mente de adolescente sacaba símiles entre blair waldorf y mi persona pues mira os lo admito sí por si no os acordáis muy bien de la trama o nunca la habéis visto en la serie se basaba un poco en un círculo que era yo te he mentido a ti tú me has mentido a no sé quién no sé quién ha mentido a tal era todo como mentiras rumores secretos y todo eso alimentado por el blog más popular de la ciudad que era gossip girl y la trama como principal es que nadie sabe la autoría de ese blog nadie sabe quién es gossip girl la reina cotilla en español y entonces todos los salseos del instituto cada vez que pasa algo si se lo envías a la reina cotilla pues como que ella lo publicaba y les llegaba en plan al móvil les sonaba todos y cotilleo ese de serena y blair han dicho no sé qué y han hecho las paces cosas así un poco de niñatadas pero esas niñatadas llegaron al mundo real porque he de contaros que en mi colegio se creó una gossip girl en las páginas de 20 no sé si os acordáis que tú te podías suscribir por así decirlo seguir una página y eran como tablones en los que tú podías comentar pues se creó gossip girl y el nombre de mi colegio y fue a la vuelta de un verano y pues el primer post eran todas las parejas que habían roto y además la foto de ellos y con un así en medio en rojo y los motivos de las rupturas todo el mundo pidió que se cerrase que eso era una aberración yo decía qué indignante qué vergüenza yo leía cada cosa que ponían hombre por el culo y a día de hoy no sabemos aún quiénes fueron los creadores de esa página porque yo tengo la teoría de que fue más de una persona yo no fui yo no era mente pensante la verdad no estaba yo metida en ese sarao y es verdad que como yo no tenía ni novietes ni tal y todas las cosas que ponían de cotilleos eran de novios y tal a mí no me afectaba entonces yo ahí fui un poco egoísta en plan sí sí que la cierren pero bien que yo veía todo lo que ponían pero bueno volvemos al mundo de la ficción y hablemos un poco de los protagonistas porque los protagonistas son adolescentes guapos ricos blancos y heterosexuales o sea no hay ni una pizca de inclusión ni una traza de bisexualidad nada 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 era dios patria y familia y ahora quiero que analicemos un poco a cada uno de los personajes a los más icónicos y los principales y os voy a decir lo que yo opinaba bueno al principio cuando yo tenía 13 años pues a lo mejor era muy fan pero ahora viéndolo con perspectiva como que de todos sacó un poquito de no no era tan guay como parecía empezamos con serena van der budsen que la serie pues gira en torno a ella la más rubia la más guapa la que más secretos tiene estaba en un internado se fue y de repente vuelve y nadie sabe nada o sea ella no avisa a nadie su aparición pilla a todos por sorpresa y su desaparición también luego nos enteramos el por qué y bueno tampoco tiene mucho mucho sentido pero bueno es como la chica icónica que todas quieren ser la que lleva los looks más a la moda la fashionista no y la típica que es guapa sin esforzarse no la que se hace un moño y le queda de pasarela no como a mí que me queda como de choni de barrio pero bueno cada una en su liga y un popular opinión a lo mejor cada temporada que pasa a mí empiezo a tragarla menos ¿por qué? porque todas sus tramas son exactamente iguales o sea no cuento una cosa porque me da miedo contarla entonces esa mentira piadosa se vuelve en una mentira como más grande se hace bola acabo llorando diciendo sobre todo con dan lo siento muchísimo dan es que soy una persona horrible y tengo tantos traumas pero en el fondo soy buena hay que pereza eres una penca eso es lo que eres pero bueno creo que es un personaje que es como bueno blair waldorf o sea icónica blair waldorf es la mejor amiga de serena aunque he de decir que para las putadas que se hacen la una a la otra pues yo prefiero estar sola a tener mejores amigas así pero bueno eso la mejor amiga de serena siempre un poco celosa de el éxito que tiene serena es siempre un poco insegura siempre un poco queriendo ser la protagonista simplemente para quitarle el foco un poco a serena y nuestra queen bee pues tiene una personalidad un tanto fría un tanto hermética calculadora de primeras pero luego vas descubriendo que es un personaje bastante guay y me gusta mucho que es más chula que un 8 y a mí la chulería siendo madrileña como soy gata madrileña pues es algo que me gusta mucho y me encanta y el estilo de blair waldorf en cuanto a vestimenta y tal marcó muchísimo la serie y era como algo icónico de la serie y la verdad es que siempre ha sido de mis personajes favoritos tengo que englobar ahora a los humphrey porque yo malas vibras vale son la familia humilde de la serie por así decirlo que tienen un loft en brooklyn sabes pero bueno eso es humilde son los pobres que van al cole este de pijos porque se supone que están becados y el padre tiene una galería de arte vamos súper humilde y de verdad son unos ratatopos haciéndose todo el rato las víctimas y teniendo los mismos comportamientos súper clasistas y los mismos valores de mierda que los demás son los típicos sapos estos que dicen no no somos de izquierdas pero luego están en contra de subir el salario mínimo sabes dan es una persona totalmente acomplejada y al final de la serie el final de la serie me da la razón pero no quiero hacer spoilers aunque han pasado muchos años pero no quiero hacer spoilers de nada pero si lo habéis visto me entenderéis y es un tío como que critica todo el rato a todo el mundo y critica todo lo que él acaba haciendo jenny que su hermana me cae mejor pero es un poco niñata pero la evolución de sus looks y del personaje me gusta muchísimo y además es como el único personaje que hace temblar un poco a blair cuando ella se convierte en la reina del instituto y esa rivalidad que tienen durante ciertas temporadas está guay o sea yo sororidad a tope y tal pero chica un poquito de gresca pues también se agradece pasamos a chak vas un niño pijo un nepo baby con una familia asquerosa que hace que él también sea asqueroso luego nos lo quieren pintar y le quieren dar como un lavado de imagen y nos lo quieren pintar como que debajo de esa capa hay sentimientos pero sorry me parece una persona que es bastante mierdas neita archival otro niño pijo otro nepo baby con padres con problemas un poco legales un poco willy bárcenas sabes pero en guapo sus tramas suelen estar un poco ligados a la pava con la que se esté liando en esa temporada o en esos capítulos y problemas con sus padres y estos son como los protagonistas tochos tochos y luego hay personajes secundarios como la madre de serena que es así muy icónica muy guay también un poco hace perrerías la verdad el padre de dan que es otro que va de triste todo el rato de hay pobrecito mío ahí es que que humilde soy que tal pero también tiene cosas de ser un poco mierdas luego están georgina vanessa vanessa que me caía fatal que te la pintan como no es la súper amiga de dan no es una metome en todo y es muy pesada y georgina no es que me caiga especialmente bien pero es una muy buena villana por así decirlo y como que la detestas pero hace cosas que dices wow que top y obviamente estos personajes que os he presentado a lo largo de las temporadas bueno pues se lían todos con todos bueno perdón todos con todos no chicos con chicas y chicas con chicos nada nada más allá no vaya a ser pero vamos que se han liado todos con todos cosa que refleja bastante bien lo que es un grupo de adolescentes la verdad y quiero que comentemos alguna de las parejas que ha habido durante la serie dan y serena que son un poco un end game de la serie junto a bled y chac y son una pareja que me aburría un poco sabes que nunca me han gustado mucho porque se manipulan mucho se chantajean emocionalmente el uno al otro muchísimo y dan va todo el rato de buah es que serena yo soy mejor persona que tú mira mi moralidad y es como qué pesado eres pero bueno admito que tienen momentos cookies dan y blair que esta pareja la sacaron un poco del ojete tío porque o sea como blair va a estar con el ex de su mejor amiga aunque es verdad que durante la serie eso se hacen miles y miles de putadas pero en la vida real a mí me parece como difícil creerte que de repente empieces a estar con el ex de tu mejor amiga porque escúchame tú sabes todas las mierdas que ha hecho ese chaval o esa chavala tú sabes absolutamente todo tú has sido confidente de tu amiga tú tal entonces qué te llama a ti la atención de esa persona pero bueno no dura mucho y es verdad que te dan alguna que otra escena cómica porque son como los dos mundos de dan te lo pintan como un chaval un poco normal y corriente y ella es como de la élite súper pijol y súper me dan a esto ciertas cosas entonces bueno es un contraste que hace que haya escenas un poco graciosas blair y chuck son como la pareja de la serie nos queremos pero no nos lo decimos ahora sí ahora no ahora yo sí quiero pero tú no ahora yo tengo problemas una relación de idas y venidas y tormentosa clic ahí me tienes luego nate y serena que nos juntan como a los más guapos de la serie durante un verano para que las adolescentes locas como yo pues luego están estén viendo en youtube vídeo edits de la pareja como si no hubiese un mañana y viendo todo el rato el amor más normativo posible pero bueno esa pareja como que no cuaja porque que nos tenemos que aportar el uno al otro ser guapos pero es que ser guapos chicos no es un talento entonces sin más la cosa no avanza y bueno nos dejan en momentos cookies y ya está luego hay más parejas y tal pero estas son como las que más me han gustado y las que más me han marcado también están jenny y nate que también tienen sus cosas y está chulo también al principio de la serie blair y nate es que nate ha estado con todas pero bueno este estos chicos no estudiaban o sea sólo estaban de fiestas de gala de líos de cotilleos y tal pero no se les ve tocar un libro en todas las temporadas y como no tengo que hablar de ciertas escenas icónicas y cosas que han marcado para mí una o sea ser una serie muy muy top y que yo creo que la voy a volver a ver creo que es la serie que más veces he visto en toda mi vida creo que la habré visto cuatro o cinco veces entera en de pe a pa entre algunas de las escenas icónicas está la de serena liándose con nate para darle celos a la señora porque era una señora con la que se estaba liando nate con paparazzi de lady gaga de fondo y les pillan y les pillan dan perdón y que es muy top es muy top como usan la música porque son temas otras temazo en escenas que dices genial y también te digo que si todos mis amigos fuesen como nate archival yo era la primera que proponía vamos a dar celos vamos a hacer no sé qué trama porque besuquearse con el nate archival pues oye chica sí chucky blair cuando se reencuentran en parís con ese vestido súper bonito de blair icónico todos los episodios de acción de gracias porque siempre se enfadaban todos se liaba un montón y recuerdo uno que tiene la canción de jason derulo de fondo la de esa y empiezan todos a levantarse de la mesa e irse que hay un tren de tiktok sobre eso que es de verdad no sé quiénes elegían las canciones de esta serie pero gracias chac votando 150 veces a blair para que salga como la reina del instituto la prom queen cuando blair consigue deshacerse de georgina que era mala como un veneno diciéndole la frase esta de haven't you heard i'm the crazy bitch around here es que me encantas blair ser una chula y una prepotente click blair diciéndole a chac three words eight letters say it and i'm yours y yo en mi casa chico la puedes decir por favor que la quieres que llevo 18 temporadas aquí esperando mamá huevo y tú no puedes reconocer tus sentimientos que eres como el perro del hortelano que ni comes ni dejas comer por favor uff me relajo pero es que de verdad me ponía como muy de los nervios porque ya se tensaba tanto se tensaba tanto el que nunca estuviesen juntos que ya era como por favor y no sé si os acordáis de más cosas de esta serie pero buah es que a mí me encantaba yo creo que para mí ha sido de las series que más me ha marcado y que más no sé además también juntaban mucho el mundo de la moda en la serie veías unos looks súper súper guays y de verdad o sea eso la voy a volver a ver he ido un poco acelerada en este capítulo he hablado muy muy rápido creo por eso se ha quedado un poco corto pero bueno espero que os haya gustado por cierto este fin de semana me voy a disneyland estoy flipando así que eso o sea no tenía sentido que lo dijese y tal pero estoy tan emocionada y tal pues que me apetecía decirlo y gritarlo a los cuatro vientos espero que os haya gustado mucho ya sabéis que tenéis una prueba gratuita para probar podimo y que me ayudáis muchísimo si os hacéis esa prueba gratuita nos vemos cuando nos miremos y you know you love me exo exo y y y y y y y